La victoria es tuya 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 ¿Se refiere a Nathan y a los demás? Por supuesto. ¡Ellos son los Emperadores Oscuros! ¿Qué? ¿Los Emperadores Oscuros? Maldito. ¿Pero qué has hecho? Hemos venido para haceros una demostración del auténtico poder de los hipersoldados. Son capaces de aplastaros a vosotros, el famoso Raimon, sin daros la menor oportunidad. ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Mark! ¡Espera, Mark! Nathan, ese hombre, os ha engañado para hacerlo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero, Nathan... Estamos aquí, por nuestra propia voluntad. Cuando toqué por primera vez la Piedra Alius, sentí como surgía un enorme poder. El poder que siempre había buscado. ¿El poder que habías buscado? Siempre había querido ser más fuerte. No importaba cuánto entrenase, siempre percibía que mis propias fuerzas tenían un límite que no podía superar. Pero la Piedra Alius me ha dado tanto poder que va más allá de lo que jamás imaginé. La Piedra Alius multiplicó mi fuerza y mi velocidad. Y ahora quiero usar todo este poder como me apetezca. ¡Espera, Nathan! ¿No ves que hacerse más fuerte con la Piedra Alius no vale para nada? ¡Oh, no! ¡Ahí te equivocas, Capitán! ¿Tú, tú? Porque el poder tiene valor en sí mismo. Y a mí me gusta mucho este poder. Ahora ni Axel ni Sound tenéis nada que hacer contra mí. ¡Pero Kevin! ¡Sí, chicos! Hemos conseguido tal poder que ahora nadie podrá derrotarnos. Nunca me hubiera imaginado que el poder de la Piedra Alius fuera tan maravilloso. Poder correr sin parar todo lo que queramos o controlar cualquier balón, no importa cómo venga. ¡Os vamos a demostrar lo que significa tener este poder! Ya no estoy en las sombras. Ha llegado el momento de que todo el mundo sepa que estoy aquí. ¿Pero qué os ha pasado, chicos? Amigo Mark, creo que ya lo has comprendido muy bien. Este es el poder de la Piedra Alius, un hechizo que es capaz de capturar a cualquiera. ¿Cómo? ¡Os hemos elegido para que seáis recordados como el primer adversario de los Emperadores Oscuros! ¡Vamos, adelante! ¡Juguemos al fútbol, Mark! ¡No! ¡No lo haremos! ¡No jugaremos! ¡Contra vosotros en estas condiciones! ¡Es verdad! ¡Nos negamos! Sí, ninguno tiene nada que ganar con este partido. Vamos a enseñaros qué es lo que puede pasar si os negáis a jugar. Para ir empezando, destruiremos el Instituto Raymond. ¡No! ¡No lo hagas, Kevin! ¿Lo entendéis ya? Me temo que no tenéis la opción de rechazar este partido. ¡Será cobarde! Así no hay quien se niegue. ¡Está bien! ¡Jugaremos! ¡Pero, Mark! ¡Por fin habéis entrado en razón! ¡Bien, Mark! Os demostraremos que la fuerza de los seres humanos tiene sus límites. ¡Nada! ¿No contacta con ellos? Pues no. Malcolm, ¿pero tú también estás aquí? ¿El tripegaso, dices? ¿Esa técnica que solo...? Sí, la misma técnica que solo nosotros sabíamos hacer. De todas maneras, me alegro muchísimo de que hayas vuelto a jugar al fútbol, Eri. Sí. Muchas gracias. Yo también. Jack, ¿qué es eso? Capitán, ¿crees que se han olvidado de todo? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya creía que malvaba! ¿Seguro que el Inakuba y Eleven pasaron por esto? ¡Mar! ¡Mar! ¡Viva! 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 Es verdad. Todos nuestros esfuerzos. Todo el fútbol que hemos jugado juntos. Chicos, la piedra Aius no puede haber borrado eso. Los compañeros siempre son compañeros y ya está. Les ayudaremos a que sean otra vez como eran. Estoy de acuerdo. Ellos fueron los que siempre estuvieron a mi lado cuando estuve a punto de abandonar el fútbol. Ahora toca ayudarles. Pues claro. Vale, yo también me apunto. Sí, que nosotros también somos del Raimon. Sí, y yo también. Yo también quiero. Que yo también soy del Raimon. Bueno, chicos, ¿estáis preparados? Entrenador Gilman. Tenéis que demostrarles cuál es el fútbol del Raimon. ¡Sí! Venga equipo, ¡vamos allá! ¡Sí! Muy pronto, abriremos un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Los jugadores del Raimon que hace poco conquistaron la gloria del triunfo ahora deben enfrentarse a un terrible reto. El cruel destino ha hecho que ahora se produzca este duelo entre el Raimon y los emperadores oscuros. ¡Y yo, Chester Horse Jr., lo comentaré en directo! ¡Y comienza el partido! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Mark está subiendo al ataque sin dudarlo! Interesante. Vamos a probar a ver. ¡Mark recibe el pase! ¡Ven, Mark! ¡Te voy a enseñar mi increíble poder! ¿Qué? ¡Eso es todo lo que sabes hacer fuera de la portería! ¡No eres para tanto, Mark! ¡Natham se cuela por el interior del campo del Raimon! ¡No pasarás de aquí! ¡Es inútil! ¡Regate huracán! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es esa velocidad? ¡Natham, no! ¡Vamos, ya! ¡El Muro! ¡Manos! ¡Infinida! Pero, ¡qué potencia! ¡Darren lo ha parado! ¡La fuerza del tiro de Nathan casi supera la defensa de los jugadores del Raimon! No ha sido más que una pequeña prueba. Pero, Nathan... Son fuertes. ¡Más de lo que nos habíamos imaginado! Aviso a toda la humanidad. Me llamo Godric Wiles. Soy el máximo responsable del proyecto de regeneración de los seres humanos. En un corto espacio de tiempo, he sido capaz de crear unos seres humanos mejorados llamados hipersoltados con ayuda de la Piedra Alius. ¿Eh? Por lo tanto, hoy todos vais a poder ver las maravillosas capacidades de esta realidad. Con su ataque contra el Raimon, mi proyecto da un nuevo comienzo. Godric Wiles. Así que consiguió llevarse a escondidas la Piedra Alius. Señor Vanguard. Tenemos que detener sus planes como sea. Perdona. ¿Puedes pisar a fondo, por favor? ¡Bien! Ahora Axel Blaze avanza hacia la portería, rival. Tus movimientos han empeorado, Axel. ¡Vamos, Timmy! ¡Sí! ¡Vamos, Timmy! ¡Ostrella! ¡Fumá! ¿Qué significa esto? ¡Otra vez los emperadores han bloqueado el ataque del Raimon! Bueno, ¿qué os parece en nuestras super técnicas? ¡Que venga el que quiera, que no tiene nada que hacer! ¡Han derribado a mi cariñín con muchísima facilidad! ¡Es increíble cuánto talento tienen en ataque y en defensa! ¡Fumá! ¡Jod! ¡Vamos! ¡Axel! ¡Tormenta... ¡De fuego! ¡Increíble! Tomasfelta abandona la portería. ¡Bloqueo! ¡Tome! ¡Han parado la tormenta de fuego! ¡Juntos han sido capaces de detener la supertécnica de Axel Blaze! Parece que vuestra nueva supertécnica no es nada del otro mundo. ¡Esa insignificancia puedo pararla siempre que queráis! ¡Se lo toman como si no hubiera sido nada! ¿Así de poderosa es la fuerza de la Piedra, Alius? No se trata solo de eso. Es que además, todos han mejorado mucho. Pero... eso ya lo sabíamos al tener ese aspecto. ¡El poder de los Emperadores Oscuros es abrumador! ¡Está muy claro quién va a ganar este partido! ¡Qué rapidez la de Kevin! En un abrir y cerrar de ojos se ha internado hasta el campo del Raimon. ¡El Raimon corre un grave peligro! ¡Vaya, Mark, Jack! ¡No te dejaremos pasar, Kevin! ¡Ahora mismo soy capaz de superar cualquier defensa, incluida la vuestra! ¡Pero lo vuestro no es auténtica fuerza! ¡Pues entonces deténme si puedes! ¡No, Kevin! ¡Si quieres que renuncie a la Piedra, Alius, tienes que demostrarme un poder mucho mayor que el suyo! ¡Adelante, Jack! ¡De acuerdo! ¡Pilus! ¿Qué os parece? ¡He ganado yo! ¡Kevin, no! ¡Pasaje en grado! ¡Oh! ¡El balón ha salido fuera de banda! ¡Kevin! ¡Yo sigo recordando todo! ¿Recuerdas lo mal que te sentiste cuando tuviste que dejar el equipo? ¿O cómo me sentí cuando decidiste confiarme tu puesto? Bah, yo no me acuerdo de nada en absoluto. ¡Kevin, espera! Es inútil. No sirve nada de lo que decimos. ¿Qué podemos hacer para que comprenda lo que pasa? ¡Ganando! ¡Hay que ganarles con nuestro fútbol! ¡Campitán! ¡Tienes razón! ¡Hemos de ganarles, Mark! ¡Tenemos que ir con todos! ¡Fénix! ¡Vamos, Mark! ¡Bobby! ¡Sí! ¡El Raimon adopta la formación del Fénix! ¡Tomar! ¡Corte giratorio! Creo que el Fénix no volverá a volar. ¡Malcom! ¡Malcom, pásame a mí! ¡Sadoo! ¡Tornado oscuro! ¡Que todo se cubra de tinieblas! ¡Aquí no entran las tinieblas! ¿Crees que vas a marcar? ¡Gol! ¡Han marcado con el tornado oscuro! ¡Los emperadores oscuros se ponen por delante en el marcador! ¡Chicos, ¿estáis bien? ¡Qué potencia física! ¡Los hipersoldados son una maravilla! ¡Estamos perdidos! ¡Ha metido a tres jugadores en la portería! ¡No! ¡Solo ha sido un gol! ¡Solo uno! ¡Claro! ¡Todavía hay mucho tiempo! ¡Tranquilos! ¡Tenemos a Mark y a los demás! ¡Los emperadores oscuros continúan atacando! ¡¿Qué hará el Raimond?! ¡Regate, huracán! ¡Maldición! ¡Vamos, Kevin! ¡Bien! Ahora marcaré yo. ¡Oh! ¡Sanfros vuelve corriendo a la defensa! ¡Pero logrará llegar a tiempo! ¡Yo voy a detenerte, Kevin! ¡Voy a detenerte como sea! ¡Inténtalo si puedes, listillo! ¡Remate! ¡Maldito! ¿Qué te pasa que no haces más que fastidiarme? ¡Piénsalo, Kevin! ¡Es que no recuerdas que prometiste que un día seríamos como el viento! ¡Te he dicho que no recuerdo esas tonterías! ¡Ah! 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 ¡Manos! ¡Infinita! ¡Gol! ¡Kevin Dragonfly ha marcado con una versión mejorada de su remate de inverno! ¡Los Emperadores Oscuros aumentan su ventaja! ¡Toma ya! ¿Lo has visto? ¡Yo soy el más fuerte de todos los delanteros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Los Emperadores Oscuros son muy fuertes. ¿Qué podemos hacer para ganar este partido? En el momento más trascendental aparecerá una nueva e increíble supertécnica. En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, la ultra supertécnica de la amistad. ¡Esto es fútbol al rojo vivo! Mi corazón no aguanta más, te lo tengo que decir, lo que me hace sentir ya no puedo fingir por mucho tiempo. Voy a estallar, voy a estallar, voy a estallar, tú te sonrojas y te miro al pasar junto a ti. No sabes qué decir, no sabes qué decir. Y si te animo en el momento más, te miro al pasar. Y si te animo en un partido, ni aún así te fijas en mí. Esto no puede seguir así, ya me he cansado de esperarte. Anímate y sácame a bailar, no puedo más. Estos son los días de nuestra juventud, los que recordaremos por siempre. Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar. Junto a ti, mi amor.